No sabe quién es? No, boludo se va a mi Casorio No, en serio, va a estar ahí, ahí te voy a contar, ahí va a ser más simpático No, no voy a romper la bola boludo Bueno, atendé, era... No, te llamamos a ir, te llamamos a ir Hola, soy Esteban Aguirre Algunos de ustedes me conocen como el novio esta noche Básicamente esta es una sorpresa para la novia Hola nena Les quiero agradecer a todos por venir Y es más, una ronda de aplausos por favor Se lo merecen ustedes por los mozos Tienenle un abrazo a su mozo Este video es una forma de terapia para mí Una forma de pensar y analizar de dónde vengo y a dónde voy Ahora que soy señor y tengo una señora Dale yo Chacho Coty, yo no sé de dónde podemos ir, cara o qué O sea, si se puede bajar a internet Ah, ya estamos Este video nació de una forma de reflexión, de análisis de lo que era mi vida antes de Elena Una época muy gris en mi vida O sea, una época de mucha búsqueda Bueno y me torné a las mujeres Me dolió un mujeriego en los años Pérez Chávez en mi vida Me dediqué plenamente a las mujeres Un hombre mujeriego con mucho éxito en realidad Aunque eso no me dio felicidad Me dolió hasta cierto punto Probé, probé con muchas cosas La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo Eureka La gallina cocoroco No piensen mal Probé con el esgrima Nos resultó Estaba buscando algo y no sabía exactamente qué era Hubo un tiempo en que me volqué a los deportes extremos Un periodo interesante en mi vida La verdad que poca creatividad y mucha astucia, mucho valor Mucha destreza también uno podría decir Y finalmente y con una sonrisa en la cara les digo que Esa época de búsqueda terminó el día que conocí a Ellen Una chica simpática, dinámica Un segundo Es ella Te llamo para estar en el lado Ahora gracias al milagro de la tecnología moderna Y la sugerencia de mi editor Me voy a retirar y despedir de ustedes por medio de una transición tipo video 15 años Cuadrito, cuadrito, donde eran cuadrito, cuadrito Persiana, persiana, cuadrito, cuadrito Y la sugerencia de mi editor Y la sugerencia de mi editor Y la sugerencia de mi editor Me voy a retirar y despedir de ustedes por medio de una transición tipo 05